Los trabajos de la obra de construcción del Centro Cultural de Nuevo Chimbote ya se encontraría en la fase final de su ejecución tras más de un año de ejecución. Así lo dio a conocer el gerente de desarrollo urbano de la Municipalidad de Nuevo Chimbote, Frank Robert Cieza Romero, quien señaló que la fecha de culminación era el pasado 2 de noviembre. Justamente ya he coordinado con el mismo subgerente de obras públicas, el ingeniero Mejía Duclos, para que ya con la supervisión ya tomen los actos de la recepción de la obra. Ahorita están en acto ya de solicitud de recepción de obra. ¿O sea la obra ya se ha terminado al 100%? Uno puede decir que la obra se ha terminado al 100% mientras no se ha recepcionado. Pero si ya están haciendo los trámites para la recepción, ¿quiere decir que ya la obra culminada sea entregada por la empresa? Porque mientras no se haga el acto de recepción de obra, yo no puedo decir que está acumulada por la empresa, porque yo todavía puedo hacer observaciones. Y sobre todo, por eso voy a solicitar también especialistas, porque hay especialistas, voy a solicitar especialistas en acústica, arquitectos, ingenieros. Y es posible en mecánicos eléctricos, porque también hay un ascensor, ¿no? Quien habla soy ingeniero civil. Y no, entonces ahí es una obra grande, usted la mencionó que es emblemática, que necesita también el seguimiento y la opinión de profesionales calificados, ¿no? De la misma forma, Frank Cieza Romero señaló que solicitará la contratación de especialistas en acústica, arquitectos, ingenieros mecánicos, eléctricos, etc. Así mismo, señaló que esperan que esta obra sea inaugurada antes de fin de año, si es que no hay ninguna observación que levantar. Ahora, ¿los trabajos en físico ya terminaron al 100%? ¿Ya no hay obreros ahí trabajando? Voy a ir a ver, voy a ir a ver, voy a ir a ver, porque hemos tenido una semana larga, ¿no? Para estar, entonces mañana voy a estar a perdonar. ¿La empresa ya ha entregado? No, todavía la entrega. Mientras no se haga la actuación de obra, todavía no hablemos de entrega de obra. Porque pueden venir muchas observaciones. Pero ya debió haber terminado hasta el 12 de noviembre, ya debieron haber terminado todo el trabajo. Ya debió, ya debió, ya debió. ¿Y esto ha ocurrido? ¿Ustedes han podido verificar? Voy a perdonarme al centro de jurado, a ver. ¿Cuánto es el plazo para sus observaciones? Normalmente las observaciones se da el décimo del plazo contractual. Es lo normal, ¿no? Es lo normal, se da el décimo. En el caso de que ustedes observen que todavía faltan algunas cosas, las desificaciones, ¿se podría ampliar, digamos, este plazo? No, no, no se amplía. Se le da el décimo, como repito, el décimo del plazo contractual que se le da. No es que se haya una ampliación de plazo, no, eso ya no existe, digamos, en los actos de obra. ¿Para decir que el presente año no se inauguraría esta obra todavía? Depende de las observaciones, depende de las observaciones, que se hagan en obra.